Muy buenas noches a ustedes, gracias por acompañarnos una adición más de Ruta a la Alcaldía, donde les mostramos estas diferentes ocho propuestas. Y en esta oportunidad nos acompañará durante los próximos minutos Doña María Arias Calvo, ella es la candidata al partido Frente Amplio. Muy buenas noches, Johan. Gracias, Carmen. El saludo cordial para los amigos televidentes de Ruta a la Alcaldía 2020. Aquí estamos hoy con Doña María Arias Calvo, quien es la candidata del partido Frente Amplio. Algunos detalles importantes de esta candidata. Tiene 33 años, es doctora, Unión Libre, su estado civil, vive en San Andrés, muy cerca aquí del centro de San Isidro del General, y su fórmula se completa con Don Hugo Vargas y Andrea Herrera. Ella es nuestra invitada para conversar sobre temas importantes en esta recta final ya rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero. Así es, muchísimas gracias también a quienes en este momento se conectan a través de la señal en vivo en www.tvsur.co.cer en cualquier parte de Costa Rica y también cualquier parte del mundo para que usted también conozca estos candidatos a la Alcaldía. Ocho propuestas diferentes y hoy vamos a conocer a la de Doña María Arias, como lo decíamos, candidata al partido Frente Amplio. Bueno, muchas personas a lo largo del año anterior, del 2019, la conocieron a usted en el tema sindical, desde el Hospital Escalante Pradilla, su función como doctora, como médica, en diferentes luchas. ¿De dónde viene ese paso de pasar de sindicalista a candidata a la Alcaldía? Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación a Canal 14. Para mí es un placer, ¿verdad?, estar compartiendo aquí. Esa pregunta sí me la han hecho mucho y tienen toda la razón. Mi papel como sindicalista yo creo que salió y surgió espontáneamente. Cuando empezó la huelga, ¿verdad?, hace más o menos ya casi que dos años, año y medio, la Unión Médica Nacional y los distintos sindicatos, pues eran los que apoyaban la huelga, ¿verdad?, y nos reuníamos en el auditorio. De esto yo siempre he sido de que hay que tener compañerismo y yo ayudaba mucho a los compañeros, pero sin ser líder, por decirlo así. Fue cuando el tiempo fue transcurriendo y mis mismos compañeros me dijeron, doctorcita, si usted no se ha dado cuenta, usted es una de nosotros. Entonces, ahí fue donde empezó como la lucha sindical mía, que ya lo llevaba desde hace mucho tiempo, pero sin la batuta o un escudo que lo abandonó, o sea, sea como una insignia para mí. Ahí fue cuando empezó mi carrera sindical y cuando se estaba culminando el proceso de la huelga de la caja, en las calles, cuando estábamos con los educadores, con el ISE, la IA, todos los sectores sociales reunidos, les dije, esto hay que llevarlo, de ser un escandaloso, como lo dice la gente, o un provocador, o simplemente un pelionero en las calles, algo más serio, y es que el pueblo se tiene que escuchar, y qué manera de no escucharla que articulando algo más formal, más legal, por decirlo así, no es que sea un sindicato algo ilegal, pero estamos viendo la manera que actualmente el gobierno está diversificando, ¿verdad?, la opinión de los sindicatos. Entonces, siento que la municipalidad es un ente, es un tentáculo, un bracito por donde empieza la política, ¿verdad?, de nuestros países. Ahí fue donde yo tendí la idea de, tenemos que unificarnos para llevar esto a la política municipal. Jamás me veía yo como alcalde en ese entonces. Doña María, en la gente, no toda, existe cuando se le habla de un representante sindical, ligado a un puesto político, existe como un cierto recelo en el cierto grupo de personas. ¿Cómo manejar eso para que no sea un inconveniente en esta lucha política? Lo que pasa, yo le digo a mi familia y a la gente, los sindicatos no somos malos. Si vemos a lo largo de la historia, hay que revocarse a esos recuerdos, ¿verdad?, cómo trabajaban las mujeres, cómo trabajaban los niños, cuáles eran las condiciones de vida y laborales de esas personas de periodos de 16, 18, hasta 24 horas consecutivas, cómo se organizaron las masas laborales para que sus derechos valieran, si no fue producto de los sindicatos. Entonces, siento yo que actualmente esa cultura, esa historia se nos ha olvidado. Y ni siquiera los jóvenes o la población más nueva, por decirlo así, se educa. Entonces, siento que muchos concientizar a la población nosotros mismos. Porque el gobierno, quien dice, es que los sindicatos, los bochincheros, los estos, es que nuestro papel defender a la población laboral y no solo estatal, es la población estatal y privada. Todos tenemos derechos y garantías sociales. Hay que educar mucho a la población. Y eso empieza desde nosotros mismos. Usted hablar con su compañero, con su amigo, con su hermana y explicarles, igual como todo, con la educación, con la salud, para preservar lo que tenemos. Doctora, ¿de dónde surge integrarse al Partido Frente Amplio? ¿Y por qué la elige a usted este partido político en Pérez Celedón? Bueno, cuando empezamos con esta idea de llevar a las salas municipales, que fue hace más o menos como año y medio, empezamos en la búsqueda, ¿verdad?, de un partido que nos sintiéramos identificados. Ahí fue cuando pensamos primero en José María Villalta, porque honestamente fue un aporte, un baluarte muy fuerte durante esos días de huelga, ¿verdad? Que estuvo varias veces en Pérez Celedón durante ese movimiento. Él es una figura muy fuerte aquí. Y entonces se le mandó la idea. Sin embargo, se titubeó un poquito, ¿verdad?, porque Frente Amplio es un partido chiquitito. Entonces, todo eso lleva un armazón económico también. Nos dijeron, les vamos a avisar, porque no estamos muy bien posicionados económicamente. El tiempo transcurrió. Ellos siguieron trabajando en la idea. Yo me deligué un poco por mi maternidad, quedé embarazada, así Dios me lo mandó. Y cuando ya estaba justo en el momento de tener a mi hija, ya de parir, tener a mi bebé, me llaman y me dicen, doctorcita, este Frente Amplio nos va a apoyar. Entonces, yo me alegré mucho. Yo era una gestora de que eso pasara. La cuestión, porque un partido privado, crearlo uno, tiene muchas condiciones que no teníamos, empezando por la economía. Cuando ya Frente Amplio decide, hace su asamblea, los militantes toman una decisión que tiene que ir según los perfiles y estatutos, buscan los cuatro fuertes candidatos. De ahí me meten a mí, ni yo sabía. Y un día nada más me llaman y dicen, doctora, ¿usted asumiría estar entre los cinco fuertes? Dije, sí, claro. Después me pasaron a votación y quedé yo como la más calificada para estar en el papel de alcalde porque cumplía todos los puntos de vista que ellos quieren de un alcalde. Entonces, aquí estoy con esa responsabilidad tan grande. Doctora, y es que como parte de este proceso, usted lleva dos figuras también a su lado, para los puestos de vicealcaldas. Uno de esos también es sindicalista y que ha estado muy de lleno también en este proceso de las manifestaciones a nivel del área de salud. Cuéntanos un poco sobre esas dos personas que la acompañan en la fórmula y cuáles serían las perspectivas para ellos dos. Hay que rescatar, y yo me siento muy contenta porque la fórmula que llevo, siempre yo había criticado de que muchos profesionales no se metían mucho en el índole de la política municipal. Esto se ha renovado en esta propuesta porque tengo de todo. Tengo maestros, tengo gente de la caja, tengo arquitectos, tengo ambientalistas. Y esto es lo que me pasa con los vicealcaldes. Por un lado, mi mano derecha es Hugo Vargas Vargas. Él trabaja en el área de salud de Pérez Celedón, arquitecto de profesión, pero es técnico de farmacia a nivel del área de salud. Lo conozco desde hace más o menos dos años porque de ahí figuramos en otro sindicato que es en el del Sintaf. Entonces ahí es mi manita derecha. Una persona totalmente emprendedora. Es muy comercial porque es arquitecto y también él trabaja por la parte privada. Tiene una perspectiva muy amplia de lo que es a nivel de comercio. Y eso me agrada mucho de él. Es una persona, aparte que emprendedora, muy original, muy creativa, muy dinámica. Entonces eso nos ayuda tanto en la política y también a nivel de los proyectos sociales. Muchas de las ideas innovadoras en comercio han nacido de él, ¿verdad? Por otro lado, tengo una ambientalista, la ingeniera ambiental Andrea Herrera. Ella la conocí en este momento militando en el partido. Inclusive ella ha estado en otras fórmulas. En la anterior de don Miguel Calderón ella también es su excelente baluarte. Una mujer espectacular en el sentido que tiene un rico conocimiento en la parte ambiental, en la parte social, política y es defensora total, ¿verdad? del ambiente. Yo creo que con las dos personas hacemos un trío muy dinámico porque tenemos nuestras personalidades. También está Olding, que Olding es maestro, es educador, es campesino. Pero en este caso puede ser regidor, ¿verdad? Él es regidor uno. Pero digamos que somos los cuatro más fuertes de la fórmula, ¿verdad? Doña María, de llegar usted a la alcaldía, ¿qué función específica tendrían esos vicealcaldes? Hugo, aparte de ser la mano derecha mía porque es el que me suple a mí en caso de que yo no esté o en caso de enfermedad o en caso de un evento que yo esté en un lado y no me puedo partir en cinco, él tiene que estar en otro, ¿verdad? Él delega también funciones. En el caso de la vicealcaldía de él se dedica también lo voy a tener enradicado mucho en lo que es la parte de comercio porque si algo es bien cierto que tenemos como lema es la reactivación del comercio local. Queremos ver a Pérez Celedón meramente como un ente que produzca los bienes y servicios y de ahí fortalecer la economía, ¿verdad? de nuestro cantón y si usted ve, todo sale de ahí, todas las ideas, toda la estructura del plan de gobierno y a Hugo lo tengo muy en esa parte. ¿Y la parte social quién la manejaría? La parte social soy numeramente, yo tengo muchas propuestas en la parte social, en la parte salud, este plan de gobierno tiene innovaciones en esa esfera, pero nadie ha tocado eso, ¿verdad? sus vicealcaldes no tendrían la asignación de la parte social, ninguno de los dos. Andrea, por ejemplo, ella entra mucho en esa parte y en la parte ambiental. Bien, es cierto que a la vicealcaldía 2 no se le retribuye ningún tipo de nivel económico, ¿verdad? Eso ya nosotros lo tenemos en cuenta, pero de ahí hay algunas opciones de las cuales uno puede manejar, ¿verdad? para que ella nos ayude más en esas, aparte que ella se está postulando para una segunda regiduría. Doctora, me llama poderosamente la atención de que usted mezcla mucho, dice que dentro de su plan de gobierno el tema de salud, creo que escuchando a los diferentes candidatos de sus propuestas, de sus planes de gobiernos, el tema de salud no lo tienen muy de lleno, me imagino que puede ser por su profesión y también por la profesión del segundo vicealcalde. ¿Cómo entraría la municipalidad a un juego en este tema, en esta área precisamente? Ahí me surgió la idea a mí. Honestamente, eso fue algo que yo siempre vine maquinando. Si bien es cierto, municipalidad y Caja Costa Rica en el Seguro Social son entes totalmente apartes, no podemos mezclar uno con el otro. El alcalde sí rige un papel muy fundamental en lo que es el cantón, es el representante, es el presidente, es el que maneja el cantón. Entonces, sí puede fungir funciones de facilitadores. Entonces, un ejemplo y que viene en el plan de gobierno, yo propongo en lo que es materia de vice, en las áreas de salud, yo trabajé en las áreas de salud y vemos siempre una problemática que es muy constante en los médicos que estamos en las áreas de salud. Las casas de visita a veces no están con todas sus de la ley, que no hay agua, que la casita está muy larga. Exactamente. Igual, el vice es muy pequeñito o falta más médicos, la población, un médico tiene que atender un ejemplo 7 mil habitantes y a veces lo sobrecargamos con 14 mil habitantes y obviamente las citas no dan, todo está saturado. Entonces, el alcalde municipal puede ser un facilitador, donamos un terreno porque las municipalidades tienen eso, tienen muchos terrenos que se dan por segregaciones, por donaciones, podemos donar un terreno para que la caja tenga un proyecto con gente, de verdad, de empresas nacionales, internacionales, facilitar esos servicios que eso sí se puede dar para que se agrande un poco el EVAIS, entonces ya agrandándose el EVAIS, mejorando la infraestructura de esa casa de salud, puede la caja nombrar un médico más, que a veces son cosas que no se dan porque no hay espacio, no hay condiciones, entonces mejoramos los servicios, un ejemplo, ese es un plan, ve al laboratorio clínico del hospital Escalante Pradilla, es el único laboratorio a nivel de todo el cantón de Pérez Celedón, vaya usted a que se sangre, a sangrarse un día para que vea que es la cosa más incómoda, gente que se desmaya, las filas y todo lo que son los edades de todo el área de salud llegan ahí, más los del hospital, más los de emergencias, eso es una urgencia nacional, es más, la representante del Frente Amplio, Patricia Mora, desde hace rato estaba también abogando por este tema, se le han hecho cartas y demás, entonces, en parte del proyecto va a facilitar un lugar, que se haga un estudio de viabilidad, donde se done un lugar por parte de la municipalidad para hacer gestiones, ya sea con la MUNI, con el hospital Escalante Pradilla y la dirección local, ¿verdad? Y con lo que son entes internacionales para que donen ya sea máquinas, insumos para crear ese laboratorio y si se puede hacer, si somos donadores, si somos facilitadores, ahora la caja es la que le toca el mayor trabajo, pero si a usted alguien le echa un empujoncito va a ser más sencillo. Ahí estaríamos hablando de que es un trabajo muy ligado también a un contacto directo con la Caja Costarricense de Seguro Social. Obviamente que sí, entre, digamos, los convenios que uno tiene, tiene que ir a tocar puertas con el Ministerio de Salud, con la directora. ¿Sería una de sus prioridades? Sí, señor, porque es una problemática que está afectando mucho al pueblo y yo soy médico, lo vivo día a día con familiares, con la misma gente, con mis pacientes y créanme que está trabajando en el hospital y muchas veces es que me urge, es que la salud es una prioridad. Yo siento que entre los cuatro entes fundamentales de todo gobierno tiene que estar la salud y hay que priorizar. ¿Cuáles son los otros tres, doctora? Cultura, educación y también lo que es el bienestar alimentario que se produzca a nivel del mismo pueblo. Si usted maneja esos cuatro entes bien fuertes, los cuatro pilares, yo digo que todo lo demás va en la quina. ¿Y dónde queda el deporte, por ejemplo? Entre cultura y deporte. Yo asocio cultura y deporte como un ente que viene de la mano los dos juntos. Como un eje único. Exactamente. Los dos vienen concatenados. De hecho, el programa sí lo hicimos nosotros. La parte de cultura y deporte vienen de la mano. ¿Ya lo tiene? ¿Dónde puede las personas si quisieran conocer ese programa, quisieran estudiarlo, leerlo? ¿Hay alguna forma? Ya tenemos el plan de gobierno, inclusive desde octubre ya se finalizó. Ahorita, a fechas de enero, ya se está transmitiendo el plan de gobierno lo que es vía electrónica. En la Casa Club se tienen, ¿verdad? Planes de gobierno para que la gente que pase por ahí lo pueda leer. La Casa Club específicamente queda, para ser honesta, 100 metros sur y 25 oeste del complejo cultural. Para ser más específicos, para que la gente me entienda, donde está el local de Total Games, ¿verdad? Dos locales a la par. O de Joyería Carina, dos locales hacia arriba de la joyería. Para la gente que pregunta más con puntos, ¿verdad? Ahí pueden ir o con cualquiera de nosotros. Créame que el texto se está pasando y se está difundiendo. Doña María, usted hace algunos minutitos tocó el tema de la reactivación del comercio que usted lo ve importante y ahí también ligó a don Hugo que tendría esa función. ¿Cómo hacer esa reactivación? porque es un tema de muchísimos años complicado que no se ha podido solucionar y más bien pareciera que vamos para atrás. ¿Cómo haría usted puntualmente para encontrarle la solución a ese punto? Para hablar de la reactivación económica y comercial de Pérez y Ledón hay que remontarse desde la historia que estamos viviendo porque ¿qué es lo que pasa? Desde hace años para atrás porque esto no es solo ahora nos han metido la idea en la cabeza de que es más barato importar los productos que usted mismo hacerlos en la casa. Entonces con eso hemos caído la economía las familias y todo estamos mal porque decir que estamos bien es una mentira una falacia y esto lo apoya que los mercados el mercado global el gobierno global digo yo lo meten las industrias transnacionales y lo avala y lo apoya los gobiernos nacionales y locales porque si usted bien es cierto es solo transnacionales importando importando y caemos en lo que era producción entonces para hablar de Pérez y Ledón primero hay que educar a la gente de que vale más producir que importar tanto producto entonces la función de la municipalidad en este caso para producir sus bienes y servicios en toda índole tiene que saber de que esa va a ser la prioridad producirlos desde el cantón ahora para educar esa población tiene que empezar la municipalidad como ente que fiscalice que organice y que vigile que eso pase y facilitador a la vez entonces lo hemos hecho desde muchos tipos de estrategias hay que en eso son muchos proyectos más o menos son como 10 enumerados y abarcan todo desde la parte agraria comercial educativa una es ayudar con el plan regulador yo ahí no sé qué ha pasado pero no siento voluntad política con ese asunto del plan regulador si ese plan de verdad que está un poquito obsoleto se arreglara se modificara el beneficio de nuestro comercio local ya hubiera cambiado desde hace rato porque hay varios proyectos por ejemplo uno de los proyectos pilotos muy fuertes es sobre el famoso ciudad de aeropuerto ahí emplearíamos cualquier cantidad de gente y el comercio se va a dinamizar lo que pasa es que para hacer ese sueño realidad hay que ayudar al plan regulador pero el plan regulador viene también de la mano con estudios que son bastante caros exactamente de dónde sacar los recursos por ejemplo recursos municipales si hay de hecho si usted ve verdad muchas de las de lo que se entrega año a año más bien han sobrado recursos y siento que no es tanto falta de recursos como voluntad política y yo siento de manera muy personal cuando usted tiene un proyecto por más que usted le falte su economía si usted quiere y es voluntad eso se hace ya se ha estado hablando yo lo he estado hablando a nivel de diputados a nivel de la asamblea legislativa y eso se declaró como prioridad de la república es una zona de interés verdad público entonces mi equipo y yo estamos en mesas de negociación con esos entes verdad para ver de qué manera se mueve la voluntad política porque recursos sí he visto que sí hay doctora en este programa también queremos darle la voz al pueblo vamos a escuchar la primera consulta en este caso don Miguel Ángel González él es vecino del sector de Pejiballe y habla precisamente de que en este periodo político que ya prácticamente nos enlumamos al 2 de febrero todos ustedes como candidatos llegan a pedir votos a presentar propuestas pero después desaparecen escuchemos lo que indica don Miguel Ángel sí yo soy de paraíso de Pejiballe me llamo Miguel Ángel González Corella sí eso eso de los políticos en los pueblos pequeños no se ve sí uno se queda admirado de verdad que esas comunidades que son abandonadas porque ahí los caminos son un desastre y no no solo en esa zona no agarra ahí para el águila y para adentro eso da lástima que tengan todo tan abandonado pero sí atrás del voto sí andan claro eso sí eso sí lo hacen claro don Miguel Ángel primero un saludo cordial eso que usted retoca en esta entrevista tiene toda la razón y yo soy la primera que critico eso ya tuve la la cordial visita al águila y en el águila eso fue lo primero que me manifestaron doctora suba esa calle ahí para arriba y después viene y me pide un voto y yo les dije ya yo esa calle la he subido y la he bajado porque yo trabajé en esas partes de esos cebáis que hay que subir esa callecita son como 7 kilómetros y son horribles sí es cierto es como la tierra abandonada de Dios y ellos están cansados de que campaña municipal que pasa siempre nos prometen lo mismo y después siempre se olvidan de la comunidad eso pasa mucho yo eso lo critico y ayer que estaba limpiando hasta el mismo local donde vamos a estar ahí haciendo funciones en estos días dije que bonito de que los políticos porque es mi primera vez que yo incursiono por estos campos después de que pase esto sigan comprometidos con la localidad y es que eso ya va mucho en la manera personal de cada uno de su manera de ser yo no personal no porque sea mi primera vez en política quiere decir que yo no estaba en la mano con el prójimo o con el paciente o con el ser humano el que me conoce sabe que yo a veces me olvido de mí y de los míos por pensar en el demás y yo siento que el político el ser político tiene que ser algo muy transparente y tiene que luchar por esos ideales otra cosa muy común es lo que conocemos como la politiquería y si vemos eso eso sí andan buscando solo el simple voto y después se olvidan porque ya consiguieron lo que querían entonces se olvidan de la comunidad la comunidad está cansada está decepcionada yo eso sí lo he notado y vieras que conquistar a la gente hay que un día le dije a un contrincante que me dijo uno promete y ya tiene el voto le dije tiene que tener mucho cuidado con eso porque con los sentimientos del ser humano y con la idea y con la formación suya nadie se puede meter eso es falta de respeto ¿pero usted promete? ¿usted promete en esas visitas que se hacen a los pueblos? lo que prometo es trabajar mucho yo no les puedo prometer plata no les puedo arreglar caminos estructuras lo que les digo es yo prometo trabajar mucho muy arduo y muy transparentemente si yo veo que en mis propuestas ya cuando sea yo alcalde y pueda llegar ahí y que sea viable ese proyecto lo vamos a hacer en conjunto pero prometerle a la gente voten por mi y yo le pavimento este terreno esta calle y le hago la casa y le busco el bono por favor eso sería politiquería yo no puedo prometer lo que no tengo todavía yo lo que le puedo prometer es que tengo un equipo excelente que me va a ayudar a alcanzar esos proyectos estudiándolo en trabajando con la comunidad nosotros queremos trabajar como la comunidad como tipo cabildo abierto cuando estudiábamos en la escuela en la universidad hacer una municipalidad de puertas abiertas es más yo propongo descentralizadas funciones municipales entonces con eso le damos más poder a lo que son verdad los centros de gobierno en cada distrito entonces va a ser más fácil porque todo tiene que ser solo en la municipalidad porque no le damos funciones a cada por ejemplo a San Antonio Pejivalle a la amistad en ese caso verdad específicamente que ellos lleven su gobierno y después las quejas nos las llevan ahí directamente pero ahí están los síndicos doctora si pero muchos no funcionan adecuadamente no confía usted en los síndicos doctora si claro lo que pasa es que usted tiene que pensar muy bien a la persona que usted pone ahí o sea los por sus palabras los actuales usted no los ve como cumpliendo sus funciones no necesariamente porque no conozco a todos doctora pero usted se va a encontrar con muchos síndicos que no van a ser de su partido político exactamente ahí es donde entra y eso estaba pensando anoche quien quita un quite como dicen popularmente que quede usted pero tiene todo un gabinete que no sea de su partido y que no sea fin ahí es donde entra la parte de uno de negociador la parte de negociación y si ya a nivel de la misma palacio municipal no nos ponemos de acuerdo están vigentes otros tipos de acuerdos estaba leyendo que ya están los comités cantonales distritales y que se han hecho para funcionar esos planes de gobierno locales y que sean más justos verdad y se cumplan las promesas o los proyectos locales de cada distrito lo que me llama la atención es que usted se busca eso está en el Mideplan solo Pérez Celedón a nivel nacional no lo tiene funcionando no es que dure los síndicos sino lo que yo digo es que les hemos apagado la voz a las comunidades doctora pero a veces lo que quería decirles es que a veces por esa misma diferencia de partido político de color político es que a veces no se concretan muchos síndicos en entrevistas que hemos tenido aquí en TV Sur Canal 14 han hecho referencia de que quieren hacer algo pero en la parte de la alcaldía les ponen trabas exactamente ¿se iría usted por el color político en el caso de los síndicos o cambiaría esa perspectiva totalmente? de hecho que no y más bien por este medio aprovecho por si me escuchan hacerles un llamado no solo conmigo somos ocho candidatos de que ese llamado sea que el que quede ojalá nos neutralicemos y que ya el color político quedó aparte y trabajemos unidos como una comunidad que nos necesita y yo con el color político nunca he venido de la mano de hecho yo estoy en el Frente Amplio por las personas que están ahí pero no era por el color político me simpatizaban muchos ideales como me simpatizan ideales de liberación como me gustan cosas de la unidad pero nunca he sido de decir voy a votar porque usted porque usted pertenece al Frente Amplio ¿me entiende? como por el color no si por el Frente Amplio hubiera un sinvergüenza buscando ese papel de alcalde créame que yo no votaría por él o sea para mí el color no es importante usted mencionó dos partidos liberación y la unidad esos son sus contrincantes más complicados cierto que actualmente por toda la trascendencia nacional histórica son el bipartidismo más fuerte siento yo sin dudar o sea sin ninguna duda la unidad es el que está en casa y eso es como un partido de fútbol cuando usted tiene la casa tiene una ventaja pero para mí todos son contrincantes justos los respeto porque son de los años de los años tienen su historia mis papás una de la unidad una de liberación y mi papá de la unidad yo me eduqué en ese mundo pero no quiere decir que yo no puedo pensar en que otro contrincante otro compañero no puede ganar las elecciones en esto nadie puede subestimar a nadie si lo vemos en la campaña nacional pasada diría que Fabricio Alvarado casi se jala una torta y queda presidente entonces aquí no se puede subestimar quién puede ganar así es conversamos esta noche con la doctora María Arias ella es la candidata a la alcaldía por el partido Frente Amplio nos separamos unos instantes y ya volvemos con más este domingo 2 de febrero desde las 5 y 30 de la mañana viva la mejor cobertura desde diferentes puntos de la región paso a paso minuto a minuto elecciones municipales 2020 en vivo por TV Sur en enero estamos de vuelta aquí en ruta la alcaldía en la pantalla de TV Sur hoy con doña María Arias del partido Frente Amplio doña María que valoración hace en este momento de la municipalidad de Pérez Celedón una radiografía hablando en temas médicos yo creo que sería un excelente ente y trabajarían súper bien con el ministerio de obras públicas y transportes esa es mi opinión así transparente ¿por qué esa institución entre tantas que hay? se lo diría es como un comentario así si yo veo una placa y tengo que dar un diagnóstico para mí sería eso y se lo diría a don Jeffrey con mucho respeto en la cara porque ellos han fungido de una manera eficiente en lo que es el tema de las calles pero para mí una municipalidad tiene que ir más allá de las calles una municipalidad hay que exigirse más uno mismo y yo le exigiría a ellos centrarse más para mí el comercio la educación la cultura el deporte váyase usted a la calle siéntese en el parque o en cualquier comunidad ya yo lo hice y ve a todos nuestros muchachos que andan vagando ahí por las calles perdidos en el limbo algunos ya ganaron el bachiller unos no tienen las posibilidades de estudiar como lo tuvimos ustedes y yo y ahí andan familias que no pueden educarlos porque no tienen el insumo económico drogas perdición ahora nuestros valores se cuestionan muchos ve a la libertad que nos dan de pensar en muchas cosas en la sexualidad en la libertad de género entonces ahí yo digo que la municipalidad como gobierno local pocha un día me decía un presidente de una asociación de desarrollo doctora aquí estamos súper bien ve a todas las calles y los puentes y le digo yo y usted ha analizado su comunidad el desempleo que hay sus jóvenes díganme para qué utilizan ese gimnasio que tienen ahí o sea yo digo que tenemos que ofrecer más valemos más ahora que usted decía y yo tocaba el tema de la municipalidad usted ha sido alguna vez jefa doctora jefa de hogar ama de casa pero ha tenido bajo su responsabilidad digamos un personal ha tenido bajo su responsabilidad sí claro en el hospital en el hospital que más que manejar la vida de una persona créame que es muy estresante la municipalidad al final de cuentas ahora que usted habla del comercio de las empresas también es una empresa sí claro tiene un presupuesto millonario de más de 12 mil millones de colones se considera la doctora Arias preparada también en la parte administrativa para llegar a manejar un presupuesto tan amplio un personal tan amplio donde también figuran muchos puestos políticos muchas circunstancias funcionarios con muchísimos años que están ahí cuál sería su perspectiva soy una persona muy tenaz y muy luchadora y muy constante evidentemente es un puesto que si el pueblo me da la voluntad y el voto sería un puesto nuevo para mí y en el cual tengo que aprender mucho pero sí siento que tengo toda la capacidad y el carácter de asumirlo porque me gustan los retos y este con administraciones de dinero créanme que eso me encanta y me encanta que sea de la manera más justa aparte de eso yo sé que soy médico y es una primera vez que yo me estoy postulando a este tipo de puesto pero a mis espaldas he buscado la manera de que estén lo mejor representados posibles tengo una persona que nos representa en la economía tengo una persona que me asesora con lo que es la parte cultural tengo una persona que me asesora en la parte política tengo una parte que es en la educación así cada uno que en seguridad entonces mentira que usted como periodista lo sabe todo usted tiene que tener un asesor en cada cosa y de ellos se ha ido aprendiendo y de ellos tomo y para tomar una decisión fuerte obviamente que va a ser soy yo la que voy a decir sí o no doctor ha buscado el presupuesto por ejemplo para leerlo tentativamente digamos si usted llega en este año 2020 a la municipalidad tiene que saber de lleno esa plata ya está asignada pero tiene que saber de lleno en qué se va a invertir no sé si creo que mi biblioteca ha cambiado un poquito he dejado mis atlas de medicina y he tenido que poner ¿verdad? de funciones de municipales de militancia del partido todo estadísticas y demás es un compromiso y es un reto muy fuerte si se quiere hacer con la mejor voluntad posible y créanme que sí que en eso estamos Doña María usted es médico entonces le voy a hacer una comparación para que usted me dé su criterio la municipalidad de Pérez Celedón en este momento el ente municipal está enfermo tiene buena salud es propicio enfermarse en el camino ¿cómo está? todo paciente que es saludable y está enfermo con un 50% y un 50% y todo nace en la voluntad de ese paciente ¿pero hoy por hoy cómo está este ente? para mí está enfermo está enfermo pero se puede rehabilitar se le puede dar sus medicinas y puede mejorar claro que sí que en el transcurso hayan obstáculos caigamos se enferme un poquito salga del catarro puede pasar nada es perfecto solo Dios pero sí yo sí siento por eso estoy aquí créanme que si ese estuviera en coma y muerto no estoy aquí ¿y cuál es el síntoma que más le preocupa de esa municipalidad? ¿dónde está la economía? ¿dónde se están yendo los recursos? ¿qué se está haciendo por la población? ¿por qué tanto desempleo? la gente ahorita lo que quiere es ser productivo trabajar tener dinerito si usted tiene dinerito y tiene la mente ocupada se va a ir reactivando todo lo demás yo creo que ahí tenemos que tener un hincapié muy fuerte yo le puedo ofrecer cultura y le puedo ofrecer las otras cosas pero es que la gente es cierto me decía a mí un profesor cuando estábamos yo estudiando medicina interna la felicidad el dinero cumple un papel muy fundamental pero si no se tiene no se es feliz ¿cómo yo le voy a prometer hacerle cosas a una persona si está desempleada? yo voy mucho en esa parte lograr el comercio local de nuestra comunidad para darle otra cara a ese enfermo precisamente en el entorno a ese tema doctora tenemos una consulta de otro vecino del Cantor de Pérez Celedón él es administrador de un local acá en Pérez Celedón y nos hace la siguiente consulta para usted bueno mi nombre es Ronald Alvarado Valverde soy el administrador de un almacén acá a Artelec mi pregunta sería para los candidatos a alcalde que cuál es o cuál sería la política para incrementar el desarrollo del Cantón con respecto a los jóvenes que están saliendo de las universidades colegios para que se interen a la masa laboral Don Ronald un saludo de ahí desde su almacén Altelec nos conocemos es una pregunta muy frecuente debido a que yo la he pasado y la han pasado muchas personas muy allegadas mías salimos de la universidad salimos de estudiar y ahora ¿qué? nuestra comunidad no nos ofrece un lugar donde aterrizar nuestros proyectos de muchos años y es que no nos preocupamos siento yo por esa por esa gestión a nivel de cada por ejemplo hay instituciones que están un poquito saturadas que ya no hay empleo porque ahí tienen su planilla fija ¿verdad? pero a nivel municipal yo siento que nosotros en el plan de gobierno estamos proponiendo para la persona desempleada hacer un banco por decir así un centro de información de todos aquellos jóvenes que sean desempleados y también de las personas discapacitadas porque también abordo en esa parte pero doctora ya existe en la municipalidad una oficina de intermediación laboral que tiene precisamente pero no hay esos listados vieras que en eso yo lo he buscado y no hay como un encadenamiento con esas personas por ejemplo en el INA he buscado a ver si usted que está desempleado hay una lista y que una cosa es que el muchacho busque la opción de trabajar y otra cosa es que el alcalde municipal diga tengo tres mil muchachos desempleados necesito que el INA hagamos convenios donde a usted se le dé un técnico o usted pueda estudiar o concatenamientos para que aquellas personas puedan trabajar y yo siento que a la municipalidad tenemos que comprometernos más para ofrecer más pero doña María le comprendo el punto de la capacitación pero los capacito pero donde los ubico ahí es donde hay que gestionar por ejemplo por eso le decía yo que implementar lo que es el comercio local lo que hay que hacer un ejemplo el plan del proyecto aeropuerto si ese plan ayudamos con el plan regulador un ejemplo y si era ese gran proyecto ahí entraríamos a nombrar a funcionar cualquier cantidad de personal desde las amas de casa costureras muchachos que técnico en una cosa que técnico en otra cosa hasta vi los planos donde se finge ahí un hospital cooperativo cuántas personas no trabajan en un hospital limpiando un piso desde un técnico desde un radiólogo desde médicos que están desempleados tengo miles de compañeros desempleados que hasta de taxistas hacen ¿entienden? Doctora semanas atrás en el cantón de Pérez Celedón en el 2019 hubo varias ferias de empleo filas interminables muy cerca del complejo cultural ¿qué sintió? en ese momento me imagino que no era candidata todavía a la alcaldía pero ¿qué sentimiento le generó eso? y bueno haciendo la consulta esta escuchando también a don Ronald que habla sobre los jóvenes me acordé de mí en un momento porque cuando yo me vine de Cuba no fue fácil buscar trabajo o lo mismo no había y aparte que no había el gobierno nacional y local no te facilita muchas veces poder entrar ¿verdad? y son cosas burocráticas muchas veces que papeleos y documentaciones pero lo que me dio sentimiento también fue que estaban promocionando ferias de empleo para un ejemplo a la que más vi una transnacional y se dieron 40 puestos 70 puestos dicen que son 150 cuando fui a ver hay gente que no es ni del cantón porque si usted va y echa un vistazo hay gente que no es ni del cantón nombrada en esos lugares entonces yo digo hasta que punto le estamos dando prioridad a Pérez Celedón hasta que punto estamos pensando en hacer distritos emprendedores distritos inteligentes un ejemplo si una familia es rica en café y usted salió a estudiar en esa área del café y llega a esa provincia a ese distrito perdón San Antonio Pejiballe la amistad yo lo pongo a través de ejemplo que tan productiva era hace 10 años yo conocí ese distrito y era sumamente cafetalero rebosaba el café y eso era otra cosa ahora usted va y si acaso son dos o tres finqueros los que tienen y por amor al arte verdad esas familias si usted se le enseña a lo de la producción el otro en los restaurantes hacen un concatenamiento ellos pueden surgir el cooperativismo entre ellos en San Rafael de Platanares ahí hay un señor que es cafetalero que lo fuimos a visitar renunció a las cooperativas locales que dan el cantón que les dan los insumos y demás muchas veces no daban ni para pagar el crédito y han tenido que ir renunciando a sus finquitas porque se las van recogiendo de las mismas hipotecas entonces ellos independizaron han agarrado un proyecto económico familiar que funciona excelente y ya son trescientos quince este agricultores unidos en esa cooperativa que ellos mismos hicieron entonces yo siento de que este falta mucha convicción falta muchas ganas de ver a esas poblaciones diferentes funcionar Doña María yo tengo un criterio y se lo voy a externar en torno a la feria de empleo hoy por hoy las tecnologías están a merced tanta fila para presentar un currículum que se puede enviar por correo electrónico siente usted que esto es parte también de un show que montan empresas y hasta cierta parte el ayuntamiento porque puede ser que hasta esos puestos ya estén dados y hacemos una pantomima para que la gente vea se ilusione la ilusionamos injustamente y después no se nombra entonces dentro de un eventual gobierno suyo usted le entraría a eso para que ese show ante la gente no se presente si y si siento que hay que ser más justo y no jugar con los sentimientos de los empleados porque usted cuando se gradúa lo primero que quiere es ser el mejor profesional y haga usted eso a una ama de casa a cualquiera que no tiene tan pocos estudios y que también quiere trabajar para alimentar a su familia con eso no se juega hay que ser más neutral y hay que utilizar la tecnología para bien si ya tenemos esos medios facilitar la manera de cómo eso va a llegar es cierto muchas amas de casa y compañeros y muchachos me han dicho pues es que nosotros muchas veces no sabemos poner en un pdf y subir pues hacer comisiones de que se encarguen de desempleo en la parte laboral y que les facilite esa manera de cómo se hace cómo se meterse en la página si hay voluntad si se puede hacer doctora vamos a cambiar de tema cómo sería su administración en cuanto al pueblo puertas abiertas recibiría a la población siempre y todo el tiempo que pueda y el tema de la prensa porque Pérez Seleón ha crecido muchísimo a nivel de prensa cómo sería en esos casos particulares de hecho en el plan de gobierno yo lo que promuevo es un cabildo abierto verdad que sea una municipalidad primero descentralizada como hablábamos hace un ratito y de puertas abiertas porque siento que de ahí es la única manera yo siempre he dicho cómo saber cuál es su problema si no lo escucho y el que tiene el problema es el que sabe cómo solucionarlo si usted tiene carencias en su hogar usted sabe cómo resolver esas carencias en su hogar si yo a usted le vengo a imponer las cosas usted va a decir de ahí está que va a saber de mis necesidades así hay que hacer con el pueblo hay que escucharlo de hecho ese plan de gobierno que yo hice lo hice con el pueblo fue muy cansado créame porque Pérez Seleón es uno de los cantones más grandes del país Doña María ya que lo sacó el pueblo cuál es la solicitud más grande que hace el pueblo empleo y cuesta ellos radican mucho en el empleo vea que ellos hablan del desempleo de los jóvenes que el trabajo que la economía está dura hay otros que me dicen no estamos bien porque hay muchas calles también me han manifestado si las calles del centro doctora las calles por donde usted transita pero véngase aquí a esta calle de esta comunidad aquí nadie ha pasado nunca y me ha tocado pasar mi carrito mi carrito es un cascay es cuatro por cuatro y verás por donde lo he tenido que pasar ese plan de gobierno que usted hizo con el pueblo tomó en cuenta a todos los distritos sí todos estuvimos representados en todos los distritos yo viajé casi que en la mayoría porque es un trabajo porque es un trabajo muy cansado pero se tiene que hacer y escuchando no solo a las asociaciones créanme que con las asociaciones de desarrollo a veces cuesta un poquito entrar porque ellos ya tienen sus proyectos ¿verdad? y ya ellos tienen como una un rol de tareas a cumplir y eso es respetable pero usted tiene que también tocar casa por casa y decirme ¿en qué están fallando ustedes aquí? ¿qué les falta? ¿qué tenemos que solucionar? también no hay que prometer lo inconcebible porque mucha gente me habla de problemas que son de índole nacional pero sí siento que al alcalde le toca como un facilitador y un mediador también tocar la puerta tenemos otra consulta en este caso don Saúl Morera él es taxista y tiene la siguiente consulta para doña María mi nombre es Saúl Morera soy taxista y mi pregunta para los candidatos es ¿qué tienen planeado? ¿qué planean ellos modificar para con el fin de incentivar de activar un poco más el comercio en el cantón? para el comercio se tiene una agenda por ejemplo de incentivar lo que es la producción local que volver a Pérez Celedón lo que se llamaba antes el famoso granero por ejemplo vaya hasta el súper y compre sus frijolitos yo no sé si la mayoría de peseteños o generaleños volteamos el producto y dice hecho en Argentina empacado en Alajuela entonces ahí es donde yo digo ¿y a dónde están los frijoles de Pejiballe? ¿dónde están mis productores? ¿qué se hicieron esos granos? entonces ahí en parte cuando me caigo en esa propuesta es incentivar y colocar esos productos locales que yo agarre a esos frijoleros o ese producto y diga ok vamos a buscar aquí a nivel nacional y cantonal dónde distribuimos y dónde vendemos ese producto y que esos insumos ese dinero quede a nivel cantonal con sólo hacer eso imagínense cómo se enriquece el cantón que usted produzca su arroz los frijolitos su café entonces ya cambiamos un poco esa política de importación entonces ya los productos quedan aquí crear una mesa de negociación y esa mesa de negociación tiene que estar tanto el productor representado la parte municipal y también entes nacionales e internacionales hay muchos convenios que se pueden lograr y sacar esos productos nuestros un proyecto muy importante que tenemos a nivel de comercio local obviamente se tiene que hacer un estudio de viabilidad pero es una propuesta muy atractiva yo propongo y mis compañeros hacer una área de boulevard a nivel de Pérez Celedón hay que buscar cuál es la ruta más accesible porque tiene que hacerse todo lo que es un plan vial ¿verdad? porque de ahí hacer un boulevard que sólo transita en personas hay que ver de dónde mandamos los otros carros por otras rutas alternas pero usted se ha puesto a pensar en los campesinos en la gente que viene a las citas en los adultos mayores en mucho comercio que a veces no tienen ni a dónde deambular creándose un boulevard ahí pueden estar esas personas se pueden hacer centros comerciales restaurantes ¿verdad? donde ahí haya una vinculación hasta los mismos artesanos si reactivamos lo que es el complejo cultural que sea un ente meramente de cultura y arte usted no se ha puesto a pensar que Pérez Celedón es una ciudad de pasada nadie ve cuando usted está de vacaciones nunca piensa en quedarse en Pérez usted siempre dice no me voy a ir a la fortuna muy para Guanacaste pero nadie piensa en Pérez Pérez se conoce porque pasamos y llegamos a las playas de Punta Arenas ¿por qué no hacer un proyecto que diga conozca Pérez Celedón o quédate en San Isidro donde unamos lo que es todo el comercio y hagamos como un plan turístico ok van para no sé Uvita pero el plan turístico dice tiene que quedarse aquí ¿cuánta belleza y biodiversidad no tiene Pérez Celedón? empecemos por cada distrito y enumeremos lugares paradisiacos que tenemos y no se explota eso entonces hacer un centro turístico que ya lo hicieron invirtieron varios millones en una oficinita en el parque para turismo pero estará funcionando bien habrá interés para reactivar esa economía local entonces puedo hacer un plan y decir ok hoy vamos a ir a visitar a los Cusingos mañana tenemos una oferta con las cataratas en Pejiballe mañana usted va a ir a Barú a conocer Ecochontales y cada uno hace una reactivación económica ¿cómo funcionan en las playas? usted tiene en su hotel una lista de los principales lugares turísticos entonces viene el extranjero y le dice pero aquí se hace no sé surf ¿puedo surfear? sí claro a este compañero tiene y lo recomienda y entre ellos mismos se van recomendando obviamente usted gana un 2% de comisión y así va pero se reactiva la economía local ¿por qué no hacerlo con Pérez Celedón? Interesante la propuesta de la doctora que por cierto también pueden pasar al local para ampliar más detalles sobre este plan de gobierno ya prácticamente estamos ya cerrando este programa doctora y queremos conocer su opinión con respecto a sus otros contrincantes vamos a empezar ¿qué opinión le merece don Edgar Mena del Partido de Restauración Nacional? no lo conozco personalmente tengo el criterio por personas tal vez mis papás o gente mayor que lo conocen si tengo entendido que es educador o fue educador me parece ya es pensionado que es una persona con muchas ganas también de trabajar no tengo así como un acercamiento muy directo pero hay que respetarlo así más puntual don Jeffrey Montoya el actual alcalde es un contrincante fuerte porque está implantado en la casa ¿en el caso de doña María Vargas que es del Partido de Acción Ciudadana? no la conozco sé que es una nueva candidata no tengo el placer de conocerla creo que es una mujer muy valiente por la situación en la que está el PAC el PAC actualmente es un partido de que por el gobierno local en el que estamos mucha gente no quiere votar otra gente si quiere votar ¿verdad? entonces siento que es una mujer muy valiente por asumir ese puesto ¿don Roger Valverde? del partido Nueva República ajá lo vengo conociendo lo veo como muy empresario también muy luchador me parece ¿roni Navarro del partido Unidos Podemos? muy comerciante porque lo he visto en esa parte de comercio y también un contrincante de respeto Doña Cini Espinosa del PLN yo creo que Doña Cini es una persona de experiencia en el ámbito en el que ella trabaja con el IMAS fue madre de familia de compañeras mías en la escuela de Carolina en eso si me acuerdo y siento que de manera personal debemos dar campo a nuevas personas ¿y Don Juan Carlos Mora del partido Nuestro Pueblo? me parece una persona también muy social una persona con experiencia en el campo municipal porque ya él ejerció y lo estoy conociendo también de respetar Doña María en 30 segundos un mensaje a los votantes ¿por qué tienen que votar por usted? tienen que votar por mí porque siento que tengo muchas ganas de darle al pueblo de Pérez Celedón mi honestidad y transparencia quiero que trabajemos en conjunto y en comunidad y para trabajar en comunidad ocupamos lo ocupamos a usted y lejos de que voten por mí yo necesito que los jóvenes los adultos que nunca han votado que están ahí en sus casas y que nunca se han agarrado en serio lo que es la campaña municipal salgan a votar porque hay que fortalecer nuestra democracia y no es posible que Pérez Celedón tenga uno de los más altos abstencionismos del país doctora agradecemos esta noche por habernos acompañado muchas gracias a ustedes más bien y gracias por habernos acompañado Carmen en esta edición de Ruta a la Alcaldía recuerden que estos programas también están en el YouTube de TV Sur Canal 14 para que usted los disfrute y les sirva también para tomar esa decisión final rumbo al 12 de febrero de 2020 así es muy buenas noches gracias por su compañía de la Alcaldía